No salen los libros que la historia de esta tierra es donde páginas secretas De ella re enamoras, pues trae un viejo califar que recorre la venta Recuerda tu sonrisa, luna papel de prisa Una dulce niña mora de la bolsa de amanecer La dulce niña mora de la bolsa de amanecer La dulce niña mora de la bolsa de amanecer La dulce niña mora de la bolsa de amanecer Lavar como espalas a pilar Lavar como espalas a pilar La dulce niña mora de amanecer Belleza que lo que se cuece Perfume calor y no se muerece Ayúdame, sultana, mi alma, perece Mil y una noche Mil y una noche tú y yo le robamos al sol La luna testigo de nuestro gran amor Sultana que fui, no quiero hogar Medina, para llorar cuando tú te vas Medina, para llorar cuando tú te vas Nos ha jodido la canción, el puto internet, como no Tomas falsas Tengo un dios, tío, puta mierda internet Tiene la carita que yo quiero Y unos ojos tan mozules como el mar Y me mira, para decirme sin palabras Que su alma no es tan fácil de ganar Tiene la piel como el tercio pelo Y unos labios que me muero por besar Me enamora su continuo sobrevuelo En mi vida nunca he visto nada igual Y en el silencio de mi no es en vela Tu piel refleja cada luna llena Y en los poemios de la madrugada Letras malditas que no dicen nada Y esa carita va robando corazones Y se pasea por mi calle todos los días Le sirvan desde todos los balcones Pero ya saben que es solo mía Y esa carita va quitando los sentidos Cuando se acerca la velita a mi ventana Mis ojos son de triste bregadillo Si no te miro cada mañana Le, 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 le Yo sé que me enamora y que sueña con vivir en libertad, pero hoy voy a convencerla con mis ojos que lo mío sea mi obra de verdad. Para de repente se desmonta mi teorema y la incógnita no puedo desvelar. Ecuaciones de tu cuerpo que envenenan, el amor no es matemáticas ojalá. El silencio de mi noche en vela, tu piel refleja cada luna llena. Y en los bohemios de la madrugada, letras malditas que no dicen nada. Y esa carita va robando corazones y se pasea por mi calle todos los días. Le sirvan desde todos los balcones, pero ya saben que es solo mía. Y esa carita va quitando los sentidos cuando se acerca la verita a mi ventana. Mis ojos son de triste regalío si no te miro cada mañana. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Si yo me pongo en un par de dudas Te aprendo a bucear en tu recuerdo el alma El alma Si tu cuerpo se desnuda Y sigo el peregrino de tus besos Me marcho con más pena que gloria Enriagado en el malestar que vino dulce Y borra mi recuerdo en tu memoria Me voy por donde vine y no me busques La, 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 la ¿Tengo un sueño? Flipa Se ha terminado Se ha terminado ¿Verdad?